¡Gracias! Yo espero que me sean pacientes, porque sí me pongo nerviosa. Miren, el proyecto este se llama Cuando despertó, la ballena todavía estaba ahí y es un proyecto muy largo que lleva como más o menos, yo creo que 15 años, son muchas series y es un bestiario. Y esto es lo último que he escrito, dice, cambiaré la semiótica del dinosaurio en el pensamiento existencial por la semiótica de la ballena. Podría apropiarme del cuento de Augusto Monterroso para el título de esta pieza. Cuando despertó, la ballena aún estaba ahí, o más fantástico, cuando despertó, la ballena era una duna. He empezado a contar que estoy por escribir mi inmersión al vientre de una ballena. No es que quiera parecer exótica ni profunda, sino que quiero experimentar con la imagen, las palabras y mis sentidos, la inmersión a los órganos gigantes del seteazo. Y por qué no, o por qué sí, la única que no lo podría creer sería yo misma. Y ahora me permito inventar que estoy dentro de una ballena. Una inmersión es un cuerpo duro sobre uno líquido, aunque las experiencias inmersivas no se limitan al medio audiovisual, sino pueden hablar de cualquier sentido o de todos. Los recuerdos al partir del olfato se almacenan en la parte más antigua del cerebro. Se ha creído durante mucho tiempo que ciertos recuerdos vienen evocados por sabores de la infancia, pero no es así, porque las células gustativas tienen una baja capacidad de renovación. Por eso, el recuerdo recae justamente en el olfato, el único sentido que nos podría salvar la vida. Ellas, las ballenas, tienen la persistencia del ser. En el fondo del mar, un ártico engullen hasta el hastío, un caldo revueldo con pillones de partículas microscópicas de animales vivos y materia vegetal. Igual que las ballenas, estos organismos emigran, pero en otros lapsos brevísimos. Sus desplazamientos están asociados a la gravedad, el día y la noche. Para equilibrar los tiempos de la geología y sus mutaciones ínfimas, no viven más de cuatro horas. Si no fuera así, en una semana su reproducción podría formar una esfera de igual volumen al de la tierra. Plánton significa errante o vagabundo y se mueve nadando débilmente en mayores cantidades por los mares de las regiones frías. Por eso, ellas, las ballenas, permanecen cerca de los polos. ¿Cómo será recorrer los intestinos oscuros de la ballena? Me toparé con otros parásitos que emitan luz. Al palo fierro y al copal le salen unas ramas con sus parásitos y su propia germinación. Son como ojos diminutos que al aplastarlos brinca la semilla húmeda en una gelatina acuosa. Pero los parásitos exteriores de la ballena tienen una morfología aberrante. Es un tipo de crustáceo. Su caparazón externo de calcio genera una resistencia que atraviesa la piel y la grasa de la ballena. Se llaman balanos y son los cirripedos más abundantes en los océanos. Fueron la pasión de Darwin por más de una década. La mayoría son hermafroditas y su reproducción es difícil. Ya que no pueden salir de sus conchas. Por eso, por esta limitación, han desarrollado el mayor órgano copulador, proporcionalmente hablando del reino animal. La ballena tiene por todo su cuerpo decenos de estos crustáceos en forma de volcán. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una ballena quede solo en huesos blancos? ¿Cuántos años para que esa materia gelatinosa que sujeta la columna vertebral se rompa y separe a más de 100 piezas? ¿Por qué los dinosaurios no sobrevivieron y los mamíferos ahora son más grandes e imponentes que ellos? Los dinosaurios es lo mejor que nos ha pasado. Si no hubieran desaparecido, seguiríamos siendo un huevo, según Isaac Asimov, en los lagartos terribles. Asimov desmetifica a los dinosaurios, los reptiles que dominaron millones de años la Tierra. Pero no eran tan inteligentes ni tan agresivos como terminaron en el imaginario de la zoología, según Isaac Asimov. Pero sin duda, a su extinción debemos nuestra existencia. Reptil es igual a escamas, mamíferos a pelo, aves a plumas. ¿Cuántos años y cuántas veces fui a contar ballenas en la laguna Escamun, Melvige? Ahora ojo de liebre. La ballena viendo a la tierra. La ballena viendo a la orilla. La ballena viendo a la gente y entonces ella escuchando un silbido como si alguien llamara a un perro. Soplo a la vista. Sí, es un soplo. Y cada tres segundos el mismo soplo. Y después de no oír más que cientos de soplos durante una hora, hay un ritmo con soplos más altos y otros más bajos. Es un rito de soplos o ritmo de soplos de ballena. Es una canción de soplos. Si yo fuera coleccionista de sonidos, grabaría cuando la ballena expulsa su placenta, el único órgano efímero de los mamíferos. Y también grabaría el aleteo de los peces cuando devoran ese pulmón fetal. El peso es sonido. Pienso en el artista e inventor Ariel Gussit y su laud Plashman, un instrumento de cuerda con sensores electromagnéticos que conectó a los cactus para escuchar la música que producen estos. Estoy en un cementerio de ballenas. Lo sé porque sus esqueletos están por todos lados. Aunque también estas corrientes del norte pueden traer hasta esqueletos de secoyas. Encontré unas barbas de ballenas secas. Las barbas de ballenas secas son una serie de placas paralelas suspendidas desde el paladar hacia ambos lados de la boca. Ellas permiten una alimentación eficiente en grandes cantidades de soplanto. Tomando el lugar de los dientes, las barbas de ballenas soportan sin fracturarse toda una vida de fuerzas generadas por el flujo del agua y las presas. Por el día y por la noche en la bahía puede haber silencio o ruido como la marea, el viento, abejas, moscas, abejorros, libélulas, mariposas, mariposas miniaturas de todos colores, de todos tamaños, zorros, gatos, montés, perros, muchos perros, los aullidos de coyotes, el soplo de las ballenas, su canto, o llanto, gaviotas, cuervos, patos, buzos, focas, pelícanos, águilas, pescador, ardillas, ratones, pájaros, muchos pájaros de mar y de desierto, cristales, láminas, botellas que silban, voces de humanos que llegan con el aire, las chollas que friccionan sus espinas y hacen una música. Todas las plantas tienen un sonido. Aquí en el desierto son tantas. No voy tras la moralidad de Scamon Merville, Charles, el biólogo mataballenas, pero busco sus rastros. Él fue contemporáneo de Gemma Merville, el creador de Moby Dick. Descubrí que los dos llevan el mismo apellido y que de alguna manera los dos tuvieron que ver con el dolor de los cetáceos. Ya había escrito esta pregunta, pero vuelvo a hacerla. ¿Los dos llegarían a conocerse? Scamon Merville dejó un libro con los dibujos de los órganos de las ballenas. Existe hasta un feto de ballena. Y aquí es donde me nace apoderarme creativamente de la imagen del genio y artista noruego Lennart Nilchos para crear un feto de ballena con el proyecto Nace una vida. Soplo a la vista. Una frase de júbilo que los cazadores de ballena, Scamon Merville, el biólogo, y Germán Merville, el escritor. Los dos cazaron ballenas. Uno por aventura y otro por dinero y poder. Soplo a la vista. Gritarían muchas veces. Charles Merville, el biólogo. Analogía de un ANAP. Creado por Germán Merville, el escritor. Los dos cazaron ballenas. Tienen que entender mi descubrimiento. Charles Scamon Merville es ANAP observando, dibujando, escribiendo, matando ballenas, descuartizándolas parte por parte con una gran sierra que agarran dos hombres por cada lado y cortan la carne en círculo y separa la grasa. Este mosaico es una colección de dibujos y fotos que encontré durante las lecturas y referencias que investigué para desarrollar y cerrarla. Incluye los dibujos del bestiario inglés más antiguo y famoso, el Aberdeen, la foto de Géman Merville, la de Scamon Merville, por supuesto los dibujos de su libro, donde clasifico a los mamíferos marinos de la costa del Pacífico durante el siglo XIX, autorretracto con planta que parece neurona casi placenta, casi un calamar, mis fotos del salar en San Ignacio, de la ballena varada o de la ballena convertida en arena, el mapamundi que tiene trazadas las rutas laberínticas de los huracanes ocurridos en 200 años, la bestial genialidad de Toledo, Cortázar y sus conejos que se multiplican, la constelación del Can Mayor, la constelación del Cangrejo, la constelación de Medusa, todos los nombres localizados de las portas, perdón, la bestial genialidad de Toledo, Cortázar y sus conejos que se multiplican, la constelación del Can Mayor, la constelación del Cangrejo, la constelación de Medusa, todos los nombres localizados de los mares volcánicos de la luna, un mar de perros que ladran desiertos, Darwin, Gregory Peck, portadas antiguas de ediciones de Moby Dick, los dibujos del sistema nervioso de Santiago Ramón y Cajal, fetos de ballenas, Da Vinci, una divertida caricatura de Borges Ballena, un personaje del archivo de las ruinas circulares, la constelación de Cetus, mapas estelares, un ojo de ballena, Ay, y lo más maravilloso fue conocer el bestiario del cosmógrafo y geógrafo árabe llamado Abud Zakari. No podía faltar tampoco la huella dactilar de Borges, ni su autorretrato que se hizo ya ciego como analogía de un laberinto, ni la sirena vieja de Daniela Galuaus que adorna mi sala, Guillermo del Toro, la fotografía de Tolkien, Tolkien Árbol y sus personajes tan etéreos, casi bestiales. Tolkien ha sido una referencia para usar sin límites la imaginación. Con él aprendí a describir los viajes de manera espectacular. Tal vez en mis taxonomías algo importante siempre se omitirá, pero solo lo sabremos si en realidad no lo es. Es todo.